Y como dijo el vaquero, ¿cómo? Si Dios me da licencia y también me presta vida Puede seguir amando, orejonas de mi vida ¡Arre, arre! Yo tengo una borra gacha muy arisca y pajarera Y cuando yo me le trepo ella me tira donde quiera Un día se me escapó y yo la estaba buscando Pero alguien me comentó, hoy la están ya pastoreando La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha Corriéndome fui corriendo, ay Dios lo que fui a mirar Con pericia y apenado al cuate le pregunté ¿Qué estabas haciendo cuate? Parado tras de mi burra El cuate me contestó, le estoy pegando una zurra La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha La borra, la borra es gacha, la borra, la borra es gacha La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha ¡Gurra! 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 ¡Oh! ¡Oh chiquita! ¡Oh! Un cuate muy apenado todito me lo contó Me subí a tu burra tacha y al suelo me derribó Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Si ven a mi burra tacha, no le vayan a montar La borra, la borra tacha, la borra, la borra es gacha Y nos vamos en la burra compadre ¡Arre! ¡Palmonte!